En rueda de prensa, la secretaria general del Ayuntamiento, Cristina Torres Gómez, y el director general de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, dieron a conocer los pormenores del atentado perpetrado la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, así como de la captura del presunto responsable del crimen. El director de Seguridad Pública refirió que alrededor de las nueve horas, el número de emergencia de Seguridad Pública recibió un reporte que informaba sobre una persona lesionada con arma de fuego. De inmediato se implementó la operación conjunta de todas las autoridades, Seguridad Pública, Policía Judicial y Marina. Se estableció un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar de los hechos, a saber, en la calle 74, entre las avenidas 10 y 15, en la colonia Luis Donaldo Colosio, y se procedió a cerrar los filtros de seguridad en los accesos del municipio. La acción inmediata y el cierre de los filtros informó del Ángel, permitió que en el filtro de la salida hacia Cancún, se asegurara una persona que presentaba las características del victimario, quien resultó ser el presunto responsable y que responde al nombre de Jorge de León Cervantes, de 32 años, originario de Jalisco, con domicilio en la ciudad de Cancún. Asimismo, se pudo encontrar el arma de fuego usada en el atentado, una pistola tipo revólver calibre .38 especial. El detenido y el arma, informó el director de Seguridad Pública, están siendo puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El nombre de la víctima es Carlos Dracónis Peña, quien fue atacado frente a su domicilio en la calle 74, en la colonia Colosio, y quien presuntamente recibió dos disparos en la cabeza. Al momento se desconoce el móvil del crimen, sin embargo, se informó que el agresor dio referencia de que se trató de un asalto, aunque se estima que ello pueda deberse de una destrucción, cosa que se determinará en las investigaciones en el Ministerio Público. Nosotros, en el momento del aseguramiento, con las características, con los señalamientos de la gente que lo vieron, él mismo comenta de que sí hizo el móvil, pero ya tanto en confesión, bueno, ya sería en otro caso. ¿El estado de salud del lesionado? Bueno, hasta el momento, hasta hace un momento, pues seguía con vida. ¡Gracias!